¡Suscríbete! A ver, vamos a rellenar nuestro tanque de agua y vean, no puede ser, todas las casas están incendiando, pero bueno chicos, estamos jugando el simulador de ser un bombero y hay que apagar las casas y vamos que, oh, espera, no me, no quiero, no, no me puedo quemar, a ver, vamos a quitar todo esto de por aquí y hay que quitar, no puede ser, es que vean, hay muchísimo, oh, esto está demasiado loco, vean, toda la casa está llena de fuego, oh, hay que tener cuidado, a ver, uy, este cuarto está totalmente incendiado, El cuarto está totalmente incendiado, vamos a quitar eso de por aquí y bueno, que el inodoro está incendiado, o sea, ¿cómo se va a inodar? ¿Cómo un inodoro, o sea, como un baño se va a incendiar? O sea, se supone que está mojado, ¿no? No debería incendiarse, no, no, no le veo la forma, a ver, vamos a tomar eso de aquí y vean, por aquí hay un poco de fuego en esta parte, Así que yo creo que rellenamos el tanque y vamos a quitarle a las vallas de por aquí el fuego, bien, ahí está, estamos controlando un poco el fuego, bien, hay que quitar esa parte Y no hay que dejar, no sé si la casa se puede volver a incendiar, pero vean que está el rojo vivo, todo está ardiendo y hay que tener un poco de cuidado de que esto no se salga de control, bien, vamos a darle por aquí Y bueno, chicos, antes que nada, recuerden que si el video les está gustando, no olviden de dejar su like y díganme su opinión en los comentarios, también recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones Para que nunca se pierdan ningún video, así que vamos a ver, me ha acabado el tanque por aquí y vamos a rellenar y me gustaría tener antes que tal vez una mejor pistola, un mejor tanque Porque este tanque siento que no sirve de nada, realmente siento que no sirve de nada, vamos a ver, aquí ya libramos un poco del fuego, vamos y listo, ahí está Este ya no tiene, ajá, perfecto, si ya no tiene fuego, este tampoco, este tampoco, este tampoco y este tampoco, bien, bien, ahí está, toma, que vean como estamos librando de todo el fuego, excelente A ver, vamos a deshacernos de esta valla de fuego y bien, ahí está, perfecto, le hemos quitado todo el fuego de por aquí, bien Oye, es que estamos haciendo bastantes cosas y está divertido el juego, eh, la verdad sí me está agradando el juego, está bastante bueno Y vamos a hacer algo, vamos a irnos directamente para la tienda y quiero comprar, que es esto, el dorado, oh, bueno, es una pistola que se ve bastante pro Y aquí tenemos un tanque básico, ah, genial, vamos a comprar el tanque básico y ahora se supone que me debe de entrar un poco más de agua, verdad En teoría, el tanque debe de durar un poco más, así que esto creo que sería un poco bueno y vamos a ver qué tal nos viene A ver, vamos a salvar una primer casa, vamos a ver, quiero primero quitarle el fuego de acá Y no puede ser, no, los coches están incendiando, los coches están incendiados y van a explotar, a ver, vamos rápido Hay que quitarle todo, ahí está, perfecto, todo el fuego, mira, le estoy quitando la mayor parte de fuego que puedo Se la estoy quitando y a ver, hasta las llantas están quemando, bien, las llantas están quemando, hay que quitarle el fuego Y bueno, al menos los coches ya no van a explotar, eso es algo bueno, vamos a quitarle por aquí, listo, y por acá Bien, ahí estamos, oye, es que esto está bastante bueno, perfecto, bien, aquí estamos en esta parte de aquí Eh, la parte de las herramientas, ajá, el, ¿cómo se llama? La caja de herramientas se estaba quemando Y vamos que no puede ser, oye, la casa, no, 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 el televisor se está quemando, hay que salvar el televisor Si no, ¿cómo van a ver la tele? Bueno, al menos ya pueden ver la tele, ya pueden ver la tele, o sea, se está quemando la sala y el techo Pero al menos pueden ver la tela, así que vamos a quitar todo de por aquí, el techo también sigue quemándose Y creo que me dura muy poco el tanque, digo yo, el tanque me dura muy poco, me gustaría que me durara un poco más el tanque A ver, voy a hacer algo, vamos a farmear un poco por la parte de por aquí, yo creo que eso sería bastante bueno Y a ver, vamos a checar esto de aquí, miren, todas estas casas se está quemando, a ver, vamos a ver Ahí está, vamos a quitarle un poco a esta parte, bien, mira, a todo esto, a todo el frente le puedo quitar todo el fuego Miren, ahí está, perfecto, le estamos quitando todo el fuego a la parte de aquí enfrente Y a ver, vamos a checar por aquí adentro y vía, no puede ser, es que todas las casas están ardiendo A ver, vamos a, miren, aquí no tienen televisor, o sea, al menos eso no se les va a quemar Ah no, ahí está, a ver, hay que salvar el televisor, hay que salvar el televisor y la sala, al menos así Mientras les apagamos el fuego pueden distraerse ahí viendo la tele un poco Y vamos, ahí está, perfecto, y los libros, ahí está, vamos, oye, es que eso está excelente Oye, lo estamos haciendo bastante bien, eh, de verdad que lo estamos haciendo bastante bien Un saludo al suscriptor, Firefactor Noob, bueno, no creo que se llame así, creo que le pusieron como bombero noob Pero oye, eso está increíble, a ver, vamos a encargarnos del baño Y a ver, vamos a ir a la tienda, vamos a ir a la tienda, voy a comprar tantito un tanque Y bueno que nuestra mochila ya está mucho más, pero y ahora se rellena más rápido nuestro tanque Bien, eso me agrada, esto me agrada, eh, esto me agrada un montón Y vámonos que ahí estamos, vean, todo lo que estamos quitándole aquí de fuego Oye, eso está súper bien, es que la verdad no hay mejor forma de, creo que hacer dinero Que es de esta forma, y vean, si me deshago la casa por fuera, sirve de algo Creo que sí, eh, creo que sí sirve exactamente igual hacer lo que de afuera que de adentro Creo yo, así que vamos a tener algo de cuidado Y no sé si los coches como que sean de riesgo Creo que todo se incendia y prácticamente es igual No importa que sea lo que se está quemando, así que vamos Que hay que ayudar al coche de aquí Y vamos, mira, me encanta que el tanque ahora dura más Y se recarga más rápido, al menos eso está bastante bueno Vamos a ayudar al carrito Y vean, este carro ya se puede utilizar O sea, sí, ya se quemó todo Pero al menos parece que el agua aquí cura todo O sea, aquí nada pasa de malo Porque el agua cura todo Prácticamente es como que apagamos el fuego con agua bendita De verdad, o sea, no hay forma Vean, todo lo recuperé En serio O sea, las casas no se rompen, no les pasa nada Pero está chistoso el juego, pero está divertido Vamos a encargarnos del baño Y ya llevamos unos treinta y tantos por ciento Vamos bastante bien A ver si ahorita me compro otra pistola de agua Para poder salvar Miren, prácticamente con casi un tanque Ya pude arreglar más partes aquí A ver, vamos a darle aquí Bien Y vean Creo que con un tanque solamente Me he logrado encargar de la casa entera Está bastante bueno Un saludo al suscriptor ¿Cómo se llama? Vamos a mandarle un saludo Un saludo al suscriptor GRT Que está aquí grabando con nosotros Así que vamos a mandarle un saludo Y oye, esto está increíble De verdad, o sea, me llama la atención Espera ¿No será que la casa se vuelva a incendiar? Esa es mi curiosidad ¿La casa se vuelva a quemar? ¿O una vez apagado el fuego? Y aunque haya fuego abajo Ya no se puede quemar Ah, mira Es que vean, no sé Parece que sí se vuelva a incendiar No sé No sé si le falta O qué es lo que pasa en esta casa No sé, a ver Tengo la curiosidad Miren, ahí queda un poquito No quiero que se incendie la casa A ver, vamos a tomar un poco más de agua Ahí está, tomamos el hidrante Y vamos que tal vez esta casa Ya se está salvando Pero esta que no Se está volviendo a incendiar esa No lo sé A ver Vamos a checar Miren, quiero salvar una casa bien Vamos a salvar Al menos una casa la quiero salvar bien Así que vámonos Ahí está Le estoy quitando aquí todo De esta parte Y vamos que Aquí esto está bien Vean, ahí está perfecto Ahí está Listo, listo, listo Le queda menos Y a ver Les está quemando esta madera Vamos, a ver ¿Qué más? No, no, no El techo está volviendo a quemar Es que de repente se vuelve a quemar todo A ver Hay que tener cuidado A ver Muy bien Ahí está, perfecto Es que no sé ¿Qué es lo que ocurre? No sé si la casa se vuelve a quemar O pase algo A ver Vamos a checar por aquí Necesito más agua del hidrante Vamos a tomar un poquito más de agua Y no sé qué es lo que pase A ver Vamos No, no, no Ahí está Apaga el 85% de los incendios de la ciudad Para desbloquear la feria Ok A ver, vamos a ver ¿Por qué no se me rellena mi hidrante? ¿Por qué no se rellena? Ahí está Listo, ya lo tenemos rellenado Y me dice que es 0.0 Ah Significa que ya desbloqueé otra zona Oh Creo que es eso Ok Bueno, al menos esta casa Creo que la hemos apagado al 100% A ver, vamos Ahí está Tomo Hemos apagado una casa al 100% Bien Vean Esto ya tiene forma de casa A ver No, no, no Los libros se están quemando Ahí está Es que no sé Como que todo se vuelve a incendiar No sé Está un poco raro A ver Bien Bueno, esa casa ya la hemos A ver Es que de repente les digo que se quema A ver Creo que ya Esa casa ya me han quedado Esa casa ya me han quedado Vamos a rellenar nuestra agua Y ¡Vamos! Que estamos entrando a la gran ciudad Hemos entrado a la gran ciudad Y aquí todo sí se está incendiando A ver Hay que tener algo de cuidado Y vamos Oye Aquí como que todo está más fuerte ¿Y qué? No, 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 no Es un Ah, es una plaza Es un centro comercial Es un mall Vean Y se está quemando absolutamente todo Y aquí nuestra pistola como que no hace tanto daño O al menos No es tan buena Vean El fuego aquí sí me cuesta trabajo apagarlo Ok Creo que aquí vamos a necesitar Algo más potente De agua De verdad A ver Vamos a entrar Y no La computadora se está quemando A ver Vamos a intentar apagar la computadora Y bien Es que aquí cuesta mucho trabajo De verdad Aquí cuesta mucho trabajo A ver Vamos a tratar de apagar eso No, no, no No Se está quemando el banco Es un banco No había visto A ver Vamos Necesito más agua Necesito más agua A ver Necesito darle por aquí Al marco de la puerta Y A ver Ahí estamos Listo Oye Es que esto está imposible de apagar De verdad que esto está imposible de apagar No se apaga con nada No puede ser En serio Esto no me lo puedo creer A ver Vamos a ver El coche puedo apagarla al menos Vamos a ver Vamos a intentar apagar el carro El carro Creo que si se puede Como que no está tan difícil realmente Pero lo malo es que se me acaba de terminar el agua A ver Vamos a rellenar Y creo que ahora si voy a necesitar comprar una nueva pistola A ver Vamos a darle aquí en Pistolas Vamos a comprar esta Y me alcanza No para esta ya no me alcanza Ok No me alcanza para esta Pero vamos a teletransportarnos Y tenemos una pistola avanzada Que toma A ver Esto gasta más agua O gasta lo mismo Bien Bien Esta si Esta creo que si quita Esta si quita el incendio Esta si quita el incendio Bien Creo que esta si me está sirviendo Creo que esta si me está sirviendo Vamos a apagar la banca Listo Estamos apagando la banca Esto de aquí Y parece ser Que esta si me libra un poco más A ver Ok Bueno vamos a ver Vamos a darle aquí Bien Y necesito rellenar Mi pistola Ahí está Perfecto Es que se me acaba el tanque Muy rápido ahora Vamos a ver Vamos a irnos por acá Y como me teletransporto Es así no Oh genial Ya estamos en la ciudad Bien Vamos a entrar Necesitamos Mira el dinero se está quemando Hay que salvar el dinero Hay que salvar el dinero Porque si no Imagínense O sea Imagínate Ver todo esto En la vida real Del dinero quemándose Hasta está el cuadro De la monalisa Y quemándose No puede ser A ver bien Ok Este Y vean Aparte es lo que les digo Nuestra agua es super poderosa El dinero se vuelve a rehacer Y no le pasó nada Nada malo al dinero Bien Vamos a ver Y que vean Me dan solo 21 dólares Por recuperar como un millón de dólares Estos son muy tranzas O sea Nos están estafando Yo prácticamente el dinero Lo estoy recuperando Y me dan solamente 21 dólares Y vean Hasta hay oro por ahí No puede ser Saben que Voy a dejar que el dinero Se queme mejor A ver Vamos a dejar eso de aquí Vamos a pagar este billete Estos billetes de acá Vamos a pagarlos Y vamos a pagar Mira la pintura Esa si vamos a recuperarla Bien Ahí estamos Perfecto Esta valió la pena Esa si ha valido la pena Bien 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 Tenemos una parte ya recuperada Y me marca Que tengo que irme por acá A no se donde Ah Mira aquí sale hidrante Hay una Hay un hidrante En cada zona Oh ya entiendo Cómo funciona Bien Entonces vamos a recuperar Esto de aquí Listo Muy bien Oh genial Y de hecho Ah creo que esta agua Es mejor No sé No sé si tenga algo que ver Pero parece ser que Esta agua De esta zona Es un poco mejor Y es algo más efectiva Creo yo A ver vamos a intentar Mira ahí está Perfecto Esto si Hace un poquito mejor Este tipo de agua Creo yo que esta agua Es un poco mejor Bien Vamos a intentarlo Ahí está Estamos apagando Todo lo de esta parte Bien Y no puede ser Vean Ah con razón El banco no paraba De quemarse Vean todo lo de acá Está totalmente quemado A ver vamos a intentar Con esto Y vean Entre más rojo está Significa que más quemado Está Entonces tenemos que Hacerlo un poco mejor Vean Aquí está muy quemado Así que ahorita vamos a ver Cómo lo solucionamos Vamos a usar primera persona Es más fácil Ahí está Apuntamos en primera persona Ahí estamos Primera persona Primera persona Y de afuera Es un poco más fácil De apagarlo Me estoy dando cuenta De eso De verdad De afuera Es un poco más fácil De apagar Y vean Ahí está Oye es que lo estamos Haciendo excelente Vamos a quitar Todo esto de por aquí Y de afuera Es un poco más fácil Vean Aquí lo hemos logrado apagar Vamos a irnos a la parte Del frente Las ventanas No sé si sirvan De algo apagarlas Creo que las ventanas No sirven de nada Pero al menos Las paredes Es así como que dan Una ligera reencompensa Así que vamos a apagar Mira ya ha pagado Gran parte del banco El banco Ya lo hemos recuperado Y solamente falta Esta parte Que de verdad Está ardiendo Esta parte Está totalmente ardiendo A ver Vamos a tener algo De cuidado Bien Tenemos 8500 dólares Creo que es buen momento Vamos a checar Vamos a rellenar Y creo que sería Un excelente momento Para comprar Una nueva pistola Vamos a comprar Una nueva pistola Y vamos a comprar Un tanque más grande Y vámonos A la ciudad Ahí está Perfecto Tengo un nuevo tanque Esto va a servir Muchísimo Creo yo Así que vamos a ver Que tal se nos viene A ver Que tal Mira aquí tenemos Algunas cosas Completa suburbio Completa ciudad Ah Nos dan reencompensas De dinero Oye pues si vale algo La pena eh Ese tanque De verdad que está Más fuerte A ver vamos a checar Esta pistola Y tomo Que está un poco mejorada Esta pistola A ver vamos a checarla Y voy a probarla Y voy a probarla con los carros A ver que tal funciona A ver mira Ah mira lo hacemos Super bien con los carros Con los carros Funciona super bien Oye a ver Mira de un golpe Casi casi que la apagamos Mira los carros Se les ve ya Otra vez su color A ver vamos a ver De este lado Y de este otro A ver las llantas La parte de las paredes Las otras llantas Y prácticamente Este coche ya está Oye está buenísima La pistola O sea salpica muchísimo Y recuperamos ya los coches Bien y ha sido muy rápido A ver será que nos ocupemos Del banco A ver no lo sé Sería bueno ocuparnos De los bancos Sería bueno ocuparnos Del banco A ver solamente necesito Más agua Porque estas pistolas Entre más potente Es la pistola Más gastamos en agua Así que vamos a ver Ahí está Esta ventana La acabamos Esta de por aquí Y esta de por acá Listo Esta ya la tenemos Muy bien Vámonos a estas paredes A ver listo Tenemos estas paredes De por acá Mira toda esta pared Tenemos que recuperarla Todo esto tenemos que recuperarlo Y con eso Podemos mejorar un poco más A ver vamos a quitar esto de aquí Y mira es que de repente Se vuelve a incendiar todo No sé O es mi perspectiva Como que creo que todo se vuelve a quemar O será que no me había encargado De casi nada Creo que será más lo segundo Así que Vamos a tomar todo esto Listo Mira todo esto Ya lo estoy recuperando Y al menos esta pared Ya le he logrado quitar tanto fuego Miren que ya casi Acabo la parte De las casas Pero no encuentro Oh a ver Ahí está el fuego Listo Y Que además me falta 99% Pero ya no encuentro el fuego Es que de verdad Quería ver Que pasaba Si completaba la misión O sea Sé que me dan dinero Pero es que ya no encuentro fuego A ver Hay que estar con los ojos bien Abiertos Y a ver Donde Mira Ah Creo que por ahí Ah mira Allá Allá al fondo Allá al fondo Allá al fondo Sí Creo que es afuera Creo que es afuera Vamos a irnos a la parte de afuera Y creo que es donde realmente Se está quemando la casa De la parte de afuera Que no se ve Ya casi es fuego mínimo A ver Vamos a ver Ah mira Es eso Es eso Es eso Vamos Que lo acabamos Vamos que lo acabamos A ver Misiones Y 99.9 Espera Donde me falta Es que ya no sé Ya no veo fuego Según yo ya no hay fuego A ver Vamos a ver No ni en esta casa hay fuego Donde está el fuego Ah mira Aquí está Aquí está Aquí está Y toma A ver Será que ya A ver Vamos a checar Misiones Y bien Que hemos completado Uno al 100% No me lo puedo creer Es que de verdad Vale Vale la pena Y aparte Después no se vuelve tan difícil Entre más avances Más fácil se vuelve Así que Eso vale la pena Ok Necesitamos A ver Esta otra vez O es el que había salvado No creo que este no lo había salvado Creo que ese si no lo había salvado Así que Vamos A ver La palmera Se está incendiando No 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 Las palmeras aquí Al menos eso no se incendian Bien Vamos a quitar Esta pared de aquí Esta ventana Esta de acá Mira Es más fácil Si me pongo en primera persona En primera persona Es muchísimo más fácil Así que bien Vamos a quitar Todo esto De estas partes La parte de la base La parte de aquí atrás Y la parte de las ventanas Que es lo que necesitamos Bien Tenemos 10 mil dólares Tenemos 10 mil dólares Que la verdad son bastante buenos Y a ver Ahí tenemos algo Al menos el banco Si lo quiero recuperar Vamos a ver A ver Todas las computadoras Aunque me pague bien poco el banco Vean El banco tiene muchísimo dinero Y por apagarlo No nos quieren pagar casi nada O sea Se pasan Ahí está todo el dinero Y lo hemos recuperado Y no nos da nada de dinero A ver Vamos a ver Perfecto Y vamos bien Bien ahí está Perfecto Listo Y es que esto está súper bien Bien Perfecto Vean que bien estamos Vamos Que estoy Encargándome de todo Bien Ahí está perfecto Hasta la silla He apagado Bien Vamos a apagar La otra silla De por acá Listo Esta hay que dejarla bien apagada Ahí está Ya dejamos aquí Hasta la computadora Bien apagada Y yo creo que Entre la computadora Entre que la mojé Y el agua Ya no va a servir Creo yo A ver Aquí ¿Dónde es el juego? Es adentro o es afuera? No Es que no lo sé No sé ni dónde es No Se me acaba de terminar el agua Se me acaba de terminar el agua Justamente Y eso nos va a afectar A ver Dice que hay tienda ¿Qué hay en la tienda? Tenemos por dos de dinero Carga instantánea Y tenemos Ajá La pistola dorada Prácticamente es lo que tenemos Muy bien Pues estamos Bastante poderosos ¿Eh? El banco Ya casi lo tenemos Completado Y Eso creo que Abarca casi El 50% Del propio mapa Así que Eso está bastante bien Vamos a irnos por esta parte Solamente quiero apagar aquí Para que el dinero No se vaya a incendiar nuevamente Y listo El dinero ya está bien seguro Vamos a irnos por esta parte de aquí A la sala de juntas Ajá Y tenemos que apagar esta Mira Ahí está Esta viga de por acá La mesa Que está un poco quemada Y Los anaqueles de aquí al fondo Listo Esto ya Bueno que eso lo hemos dejado bien Ah mira Me falta esto poquitito Pero es casi nada Lo que nos hacía falta en el banco Listo Pues ya lo tenemos ¿Eh? El banco Oh espera Me falta nada más Este de ahí al fondo Y Creo que ya Ya tenemos el banco A ver Vamos a checar ¿Qué más tenemos aquí? ¿A quién salvaremos? A ver Ah esto es un hotel No sé qué es lo que sea No sé qué es lo que sea Pero Puedo entrar No Están Mira Están las puertas cerradas Ojalá Nadie se haya quedado encerrado ahí Pero vamos a intentar Es un hotel Este es un hotel Entonces hay que salvar Al hotel del incendio Vamos Ahí está Y veo que hay habitaciones A las que sí podemos entrar Pero vean Las que están cerradas Ahí no les pasa nada O sea Es como que Cerrándose Ya se vuelven inmortales Y a ver Vamos a checar por acá Mira Ahí están Las escaleras Hay que apagarlas Hay que apagar todas las escaleras Y listo Mira Todas las escaleras Ya las tenemos apagadas Así que Ya podemos utilizarlas Para subir Y no Arriba está ardiendo todo Vean Adentro está ardiendo Hasta se ve todo rojo No puede ser Está Aquí el incendio está fuertísimo Vean Todo eso No puede ser Es muy fuerte Es muy fuerte el incendio En esta zona Oh Es muchísimo Hasta no puedo ver Me cuesta trabajo ver A ver No Nos vamos a quemar Nos vamos a quemar Tenemos que regresar por agua Tenemos que regresar por agua Cada vez se pone más fuerte el incendio Cada vez se pone más fuerte el incendio Y esto está demasiado loco Ahí está fuertísimo el incendio A ver Vamos a rellenar rápidamente Y Es algo lento A veces para recargar Así que vamos Hay que ponernos en primera persona Hay que ponernos en primera persona Y aquí es donde tenemos que ponernos rápidos A ver Vamos a ver Aquí está todo incendiándose Vean Es muchísimo A ver Vamos a acabar con todas las paredes Ahí está Vamos a hacer algo así Mira Vamos a ponernos en esta perspectiva Para poder darle a todo Y vean Ahí está Perfecto Así podemos acabar con un poco más Ahí está Miren Así Si le estoy logrando avanzar un poco Es que si no Se vuelve imposible Pero vean Aquí si está ardiendo todo Y tenemos casi 19 mil A ver Vamos a comprar Un mejor tanque Y Una mejor pistola Y otra pistola Tomo Aquí tenemos una super pistola A ver Vámonos A la parte de Ciudad Y a ver Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Pero necesitamos Rellenar un poco Nuestra pistola Ok Vamos a ver Que tan bueno está Por acá A ver Vamos a ponernos Nuestra ametralladora Oh Es una ametralladora de agua Es una ametralladora de agua Esto si debe de disparar Muchísima Pero muchísima agua A ver Vamos a ver la potencia que tiene Vamos a ver La potencia que tiene Y a ver Esta Ya casi la terminamos Ah mira Esta se está incendiando Bien Oh genial Está super bien A ver Vamos a darle por aquí Uy En serio que está buenísima Vean Acabamos con el fuego Ok Ese ya lo apague Directamente Vamos a apagar Vamos a apagar Este de acá afuera Y ahí le falta Un poquito Era poquito Lo que le faltaba Vamos a entrar Vamos a entrar Con nuestra ametralleta De agua Prácticamente Y a ver Aquí que nos falta Mira Oh genial Oye es que Ya que es rapidísimo En serio Esta pistola Es buenísima Para acabar con todo Aquí está super bien Ok Pues este hotel Ya lo hemos dejado Prácticamente Bien hecho Así que vamos a ver Aquí voy a acabar Mira voy a acabar Con lo que se necesite Desde afuera Desde afuera Voy a empezar A darle un poquito más A toda la parte de aquí Que pueden ver Que es bastante Y a ver Ahí será que pueda Mira Estoy intentando hacerlo En la parte de aquí afuera Porque es bastante Lo quemado Bien Vamos a rellenar rápidamente Porque Siento que con esto Ya podemos avanzar A la siguiente zona Oye el juego está increíble La verdad Me gustó Son de esos juegos Que están algo satisfactorios De jugar Y me gusta A ver Vamos a apagar Esto de aquí afuera Que es algo Que se está incendiando Mira toda la jardinera También se está incendiando Vamos a acabar Con la parte de aquí Listo Y la parte de allá afuera Bien Vean Toda esta parte Se estaba quemando Bien Ya la tenemos ahí recuperada Vamos para la parte de abajo Ahí está Y la parte de allá arriba Que también se estaba quemando Bien Ahí está Perfecto Esta parte Al menos de aquí afuera Ya no se está quemando tanto Bien Ahora solamente Necesitamos la parte de adentro A ver Primero Hay que apagar el piso Con apagar el piso Realmente Avanzamos mucho Y ya no se ve tanto fuego Durante todas partes Ahí está Bien Estamos haciendo lo mejor posible Y ya no nos tardamos tanto Bien Vean eso Es que de verdad Todo se acaba Ahí está Mira De hecho Pum Que ya tenemos desbloqueado La siguiente parte Excelente Solamente quiero Poder dejar bien A ver Vamos a ver Como vamos de nuestras misiones Y que Ah mira La ciudad Ya casi la tengo completada No me había dado cuenta de eso Ok Solamente quiero Apagar el café Porque es lo único Que nos hace falta aquí A ver Vamos a apagar esa silla Listo Vamos a apagar Los pasteles Las paredes de atrás Las ventanas Que creo que es lo único Que nos hace falta Y el piso de esta parte Bien Vean eso Ok Pues está sorprendente Vean como tenemos todo por aquí Y a ver Misiones Ah Me falta poquito Pero no Yo creo que así lo dejamos Mira Ah bueno Tengo esta parte de aquí Vean Tenemos esta parte Hay una planta por aquí quemándose Y esta trabe Que se estaba ahí quemando Bien Creo que ya Era Ajá Ah mira Me falta el coche Vamos a liberar el coche Que se está quemando por aquí Y creo que del otro lado Le falta verdad Si En esta parte Le falta un poco al carro En esta parte Le falta un poco al carro Ay mira Hay una casa Que también se está quemando Ok Pues creo que hemos ayudado Bastante a la ciudad De por aquí Esta ciudad Si la hemos ayudado bastante Y parece ser Que si la hemos ayudado Pero bueno Está bastante bien Oye es que de verdad O sea Uno voltea y todo No sé quién habrá incendiado Toda la ciudad Todo está incendiado Vean Y uno no se da cuenta Pero de repente Te das cuenta Que hay un edificio Que parece que era rojo Pero no Se está incendiando A ver Vamos a intentar ayudarlos A ver Vamos Ahí está Se puede apagar este De por aquí Y listo Vamos a ver Que más se está quemando Es bastante A ver Listo Creo que ya no Yo creo que ya está ahí Y no Es que vean Se sigue quemando Pero como Y estamos llegando A la zona De lo que parece ser Como un parque De diversiones Y oye A ver Será que aquí A ver Vamos a tomar Todo lo de esta parte A ver Como quedamos en misiones Oh vean Me faltó Bien poquito De la ciudad Y es un buen Bono el que dan Pero vamos a seguir Con esta zona O sea Realmente Está bueno El bono Pero Vamos a ir Acá Listo Hay que Mira Vamos a ir Librando Esta zona De aquí Que la verdad Está bastante dañada Por el fuego Vean Hay muchísimos O sea Todos los carros Se incendian De verdad Que me da curiosidad Quien vino Aquí a quemar Todo A ver Vamos a tomar Esto de aquí Rellenamos Un poquito De nuestra agua Y Vamos a acabar Con estos carros Que están bastante quemados A ver Vamos a darle Un poco Por ahí Un poco Para las llantas Un poco Para la parte De un lado La del otro Lado Y listo Parece que esto Ya está Bien Vamos a darle Ahora a la parte De aquí Al bote De basura A la cerca La cerca Está quemada Ah mira Creo que la cerca Si se quema No sé cómo Pero la cerca Logra quemarse A ver Vamos a quitarle Todo el fuego A la cerca A la banca Y listo Creo que Que ya está Mira Vamos a quitarle Ahora a la jardinera Y a las paredes Las paredes Están quemadas Ah mira Si Las paredes Se queman No sé cómo Pero las paredes Si se queman Ahí está Mira Perfecto Le estamos quitando Todo Al menos De esta parte Bien Voy a quitarle Al carro De por aquí Un poco Al otro Neumático Y se me acaba De terminar El agua Veo que ya El rifle de agua Que tengo Ya no me sirve Del todo Necesitamos Uno más potente Vamos a ver Si podemos Conseguirlo Y cuánto cuesta Que 12 mil No puede ser Y el siguiente Cuesta 17 mil Está muy caro El que sigue Está carísimo Pero a ver Vamos a probarlo Y bueno Que es como un minigun Vean eso Es un minigun de agua Prácticamente Está increíble Vean Y tiene muchísima potencia Aparte de todo Oye Ese está buenísimo No puede ser Que el parque de diversiones Por dentro Se está quemando totalmente A ver Vamos Hay que apagar esto Hay que apagar el de aquí Hay que apagar este Vean Aquí todo se está incendiando No No puede ser Oye Es que aquí sí El fuego está arrasando Con todo el piso Todo está Aquí está absolutamente Todo quemado Bien Vamos a ver Si podemos ayudarlos Hay que librar Esto de acá Y ya no tenemos agua Es que les digo Ahora ese es el problema Que ya no tenemos Para agua Y el agua Se me acaba muy rápido Ahora Es lo único Que tenemos de malo Que el agua Se nos acaba súper rápido A ver Bien Ahí está Perfecto Vamos a ver Qué tal Mira Hasta el letrero Está quemado A ver Vamos a librar El letrero Del fuego Vamos a quitar Un poco por aquí Un poco por ahí adentro Un poco por estas vallas De aquí Un poco en esta parte Y a ver Necesitamos Ahora un tanque de agua Ahora vamos a comprar este Listo Es que si no No hacemos nada Si no No puedo hacer absolutamente nada Si no lo tengo esto apagado Y dominado Bien Necesito más agua Vamos a rellenar Un poco del agua En esta parte Y yo creo que con eso Podríamos avanzar Y ayudar bastante A los que están En esta parte de aquí A ver Vamos a irnos Para esta parte De la feria Y a ver Esto de aquí A ver Creo que estoy Mira La caja registradora Está quemada Esto de aquí No el dinero Vean Oye Es que es muchísimo Oye Pero Cómo consiguen Tanto dinero Y cómo es que No se les quema a nadie Vean Todo está incendiándose Pero a nadie Se le quema su dinero Vamos A ver Hay que ayudarlos Hay que ayudarlos Y Al menos aquí Pagan un poquito más Que en el banco Eso es al menos Algo bueno Bien Vamos a quitar Todo esto de aquí El tanque Se me acaba rapidísimo Pueden darse cuenta Que no me dura nada Y de verdad Que se acaba rápido A ver Vamos a ir por todas las vallas Primero por todas las vallas Creo que sería Lo que podría ayudarnos Y aparte Nos deja bastante dinero Si acabamos con las vallas Vean Todo esto que son las vallas Es lo que nos deja Bastante dinero Y nos hace avanzar Un poco más Bien Vamos a irnos por las bancas Y ya me ha acabado el agua Listo En primera persona Creo que es un poco más fácil Al menos la hago así Y voy acabando con todo el fuego Y al menos La pistola es buena La pistola No tarda tanto Así que Esto va a ser de bastante ayuda Y Vean Estamos haciéndolo bien Estamos haciéndolo bien Solamente es cosa de seguir No parar Y no El carrusel está también todo quemado Vean Es muchísimo Es por todas partes Ya es imposible Vean No puede ser Es que está invadido Todo absolutamente por el fuego Hasta los tubos están Quemándose No sé cómo es eso posible A ver Vamos a quitarle a este tubo de aquí A este de acá A este de ahí Que está el rojo vivo Y a este de aquí Listo Bien Al menos eso Ya le hemos quitado el fuego Bien Vamos a ver Si rellenamos Un poco de agua Vámonos ¿Por qué no me deja? Ah mira Aquí sí me deja No sé Hay lugares y puntos En los que no me deja Hay lugares donde sí me deja Así que Hay que estar viendo Dónde es que Si nos deja Así que vamos A ver Esto de aquí Hay un poco de fuego En esa parte Y vámonos Que aquí lo tenemos Vean Ahí está Perfecto Todo esto de por aquí Todo esto de la valla Oh es que es muchísimo de valla Es muchísimo de valla Lo que se está incendiando Pero al menos Lo bueno es que aquí Se paga bien O sea todo lo que es de valla Se paga bastante bien Y dan bastante dinero Por hacerlo A ver Vamos a acabar con esta parte Listo Y con toda la parte de aquí Vean Todo esto que se está incendiando Vamos Que estos barriles Oh genial Ah bueno Al menos se vuelven de color café ¿Qué? Hay más vallas De verdad Es que vean Ahorita Hice una breve pausa Y me puse a ¿Cómo se llama? A quitarle el fuego A todas las vallas Pero no había contado Con que aquí hay todo esto Y que A ver Vamos Toma Bueno al menos esta parte De aquí no está tan difícil A ver Vamos a ver Ya está por fuera Listo Vamos a arreglarla por dentro Y toma Que bien Oh genial Es todo el escenario Y todo se está incendiando No puede ser A ver Hay que quitarle todo Hay que quitarle todo Miren ya Aquí ya no tiene fuego Aquí ya no tiene fuego Aquí ya no tiene fuego Y en esta parte Tampoco Vean Bien Y lo hice con un tanque Prácticamente No Los caballos se están quemando A ver Vamos a ver Al menos aquí está cerca Y que Esperen ¿Cómo es que voy a llegar ahí? ¿Cómo es que eso se está quemando? A ver No lo entiendo A ver Vamos a ayudar A esta parte de acá Bien Que buen parkour que voy a hacer A ver Vamos a Mira Esto del piso se está quemando Oh genial Vean Ah ya entendí Esto de aquí se ve quemado Bien y bien Entonces vamos a quemar Digo a quitarle aquí Y creo que ya Creo que ya Entonces vamos a darle por aquí arriba Y espera ¿Cómo se supone? Ah sí 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 se puede Dije no se va a poder Pero no sí se puede Vamos a ver No sé cómo se llega hasta allá arriba No sé Ah Esperen Creo que ya Ya entiendo un poco más A ver Mira aquí hay un puesto de hot dogs Que habrá que quitarle todo el fuego Bien Ahí está Ya no tiene nada de fuego Creo que ya no Ajá Bueno nada más tiene un poco del lado de atrás Pero al menos aquí Ya no tiene tanto fuego También este sitio Se está quemando Por completo Y vamos Que le estamos quitando todo el fuego Y vamos del lado de atrás Y aquí también Ya no tiene fuego Ni aquí Ni aquí Listo Bien Lo hemos dejado bastante bien A ver listo Se me ha acabado el agua Y quiero apagarlo del otro lado Solamente que no sé cómo llegar hasta allá Pero creo que ya tengo la idea De cómo hacerlo A ver ¿Cómo vamos? Eh Bueno ya Creo que ya tengo disponible Ah mira Puedo mejorar A ver que podemos mejorar El tanque Bien Vamos a comprar otro tanque Y vamos a comprar otro láser Que se ve buenísimo Y el que sigue está caro Eh El que sigue está bastante caro Vamos a la feria Y vámonos en la feria Hay que rellenar nuestro tanque Y creo que este tanque Nos va a servir un poco más Tenemos nueva pistola Y Esta pistola sí me agrada A ver vamos a colocarla Y bueno Que parece de rayos Oh Eso se ve bastante bueno A ver ¿Será que esto sí llega? Vamos a probar Me voy a subir al árbol Vamos Ahí está Vamos a ver Toma Esto sí llega Esto sí llega A ver Vamos ¿Será que? No Ahí sí no sé cómo llegar Ahorita voy a investigar Ahorita investigo Pero a ver Voy a irme por acá Y creo que podría ser Subiéndonos Ajá A esta parte A la noria A ver vamos a intentar Con esto A ver Ahí está Creo que sería un poco De parkour así Web Vamos a intentar un poco De parkour Ahí estamos No te caigas Y De aquí tal vez ya llegamos ¿Verdad? No No tengo ese alcance Bueno al menos Voy a quitarle un poco Por aquí a todo esto Bien Mira Todos estos tubos Le voy quitando todo lo quemado Bien Mira Ahí está Todo lo quemado De esta parte Se lo estoy quitando Y al menos aquí Le hemos bajado un poco El fuego Bien Vamos a quitarle por acá Un poco el fuego Un poco en esta parte Y ya tengo 10 mil Muy bien Ya tenemos 10 mil Ahí está Perfecto Bien Vamos a ponernos Vamos a ponernos en la parte De aquí Y se me acaba De terminar el agua A ver Creo que Ah Espera Espera Ya vi la forma En la que podemos Dispararle arriba A ver Pero antes Hay que intentar salvar A los caballos Así que vamos a rellenar Rápidamente nuestro tanque De agua Y vámonos para dentro Del circo A ver Dentro del circo Ah mira Todo esto Todo esto está Eso está fácil Este si no me gusta Nada de trabajo Nada más es Llevárnoslo así Le vamos echando un poco De agua Y ahí Poco a poco Se irá apagando Bien Ahí está Listo Este ya lo hemos apagado Muy bien Vamos a irnos por acá Por acá Y por acá Y lentamente apagamos todo Bien Ahí está Vean Todo esto lo hemos apagado Nada más nos faltan Los caballos Y vean Aquí a nadie le pasa Nada malo Eso es lo bueno Vamos a darle aquí Y listo Vean Esta parte ya está salvada Ahora Voy a apuntar A ver Vamos a apuntar Hasta allá arriba Mira Allá no llego A ver Si No allá no llego Definitivamente allá No tengo alcance todavía Y ya está No está tan difícil Realmente Está Es algo Fácil Creo yo Solamente tenemos que descubrir La forma de poder llegar Mira Si me subo aquí Ah mira Aquí puedo apagar Esto de aquí directamente Y tal vez Allá podría No es que no sé cómo A ver Será que está Subiéndome a los árboles Ah mira O sea es que hay que ingeniársela Oh es cierto Era de esta forma Era solamente de esta forma De poder llegar hasta acá arriba Era subiéndome a los árboles Si no No había forma Ahora Necesito llegar del otro lado Pero yo creo que será subiéndome Al otro árbol Es que de verdad O sea ser bombero Ha de ser muy difícil A ver vamos a ver Y eso que esto es solo un videojuego Pero vean A ver vamos Y toma Ya Ahí está Y aparte ya está apagado Oye esto si me costó bastante trabajo A ver vamos a ver Solamente la nueva zona Yo creo que tal vez eso lo seguimos En un próximo capítulo Pero ya hemos conseguido Una super pistola De rayo de agua Que está increíble Me ha encantado la verdad Y a ver vamos a darle un poco por aquí Y solamente quiero A ver vamos a apagar un poco las herrerías Y estas si cuestan algo de trabajo Porque hay que apuntarles bien Vean Ahí la apuntamos La apuntamos Y hay que irlas acabando Vean Podemos sacarlas Si podemos sacarlas Nada más que es apuntarles muy bien Porque si cuesta algo de trabajo Bien Vean eso Ahí está perfecto Lo estamos haciendo por ahí Nos venimos por esta parte Seguimos nosotros Y le ponemos un poco de agua Ahí está Tenemos bastante Tenemos 18 Mira a ver Solamente quiero checar esta zona A ver Uuu Es la playa Y como es que la playa Ah mira y en la playa puedo nadar Se supone que vamos nadando Uuu Eso está increíble Yo creo que esto ya nos lo echamos En un próximo capítulo A ver Solamente me da curiosidad Vamos a checar la tienda Nada más quiero rellenar bien Mi tanque de agua Y quiero checar Vamos a ir al spawn Y vamos a ver la tienda Eso es lo que me da curiosidad Vamos a checar esta parte de aquí Y Ajá Nos quedaba poquito Nos quedaba poquito Y espera que Hay más cosas Bueno no sé Pero bueno chicos Hasta aquí el capítulo del día de hoy De simulador de ser un bombero La verdad Me gustó mucho el juego Avanzamos en unas zonas Y conseguimos bastantes pistolas Y está bastante divertido el juego La verdad Vale la pena Y hemos conseguido Este rayo Que la verdad Está increíble O sea Véanlo Díganme si no está increíble Me encanta más Como se ve en primera persona Y más si lo pongo en esta vista Como que se ve más padre Así que chicos Espero les haya gustado el video El día de hoy Díganme si estuvieron en los comentarios Que tal les ha parecido el video al respecto No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós